Bueno, vamos a empezar con los saludos, vamos a enviarle un saludo a Jasleer y a Saúl Yamix que comentaron el video pasado y pidieron un saludo y pues aquí está y pues vamos a comenzar con el video que esta partida va a estar bien chingona Bien, estamos con un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos con un video de Warships Blitz o War no sé qué chingados Bueno, como quieran el título del video se los voy a poner el nombre completo para que lo busquen si les gusta el juego la temática es de guerra naval, la verdad me interesó bastante y pues vamos a empezar con una batalla para que puedan verlo, a ver si les gusta Así que vamos a empezar Vamos a ir a batalla en solitario, a ver qué tal nos va Ya completé el tutorial y pues ya me sé más o menos los controles No están muy complicados, de hecho no son muy toscos como en otros juegos y vamos a ver cómo me la parten Ok Estaba jugando en batalla de cooperativo y este es solitario, no sé qué pedo aquí Así que vamos a empezar a ir yendo derecho Vamos a girar un poco, con estas palancas giran, no son muy toscas Tiene dos velocidades, vaya Ok, creo que por aquí veo a alguien Según mi radar que está por aquí, por esta esquinita, no hay nadie Vamos a ver si nos... creo que ya hay algo Vamos a acercar... no, no hay nada Vamos para allá Ok, ahí hay uno, ahí hay uno, uno Vamos a ver Eri, vamos a desmadrarte el duano Ok, le pegamos uno, le pegamos uno Ok, ahí hay otros dos Hay tres, güey, no mames Vamos a retroceder la velocidad No, 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 no Nos están atacando, nos están atacando Disparen, disparen Vamos a aventarles torpedos Vamos a ver si podemos lanzar torpedos ¡Oh, güey, güey! Esto es... ¡No! ¡No mames! ¡No! Mis pinches torpedos van muy lento ¡Oh! ¡Uy! Le están pegando Vamos a retroceder mejor Porque nos están rompiendo la madre Ahí está Le estamos dando, le estamos dando Le estamos dando ¡Uy! ¡No seas mamón! ¡Uy! Sí, valimos verga ¿Quién fue? Tenemos que llegar a la pinche flechita Bueno, eso estuvo interesante Están un poquito más complicadas las partidas Este, en solitario Vamos a volver al puerto A aceptar Bien, estamos de nuevo Vamos a ver si ahora sí No nos chingan tan rápido Tenemos que ir a aquella flechita O... ¡Ah! Tenemos que capturar la bandera de ellos Creo Bueno, no sé muy bien Qué pedo está pasando Sí, que vamos a chingarnos Unos cuantos barcos Por ahí Aquí está mi equipo Vamos a ver dónde está Está bien No me separo Si no me pasa lo que hace rato Ok Vamos a visualizar un poco Nada Eh, carnal Vas muy rápido Ok Creo Creo que ya vi unos cabrones A ver Si es ese uno No No Ok Creo que Creo que Uh, no No Ni madre Uy, ya, ya, ya te vi Vamos a lanzarle unos pinches torpedos Vamos a ver si le podemos pegar Tu, tu, tu Eh Demasiado lejos Ay Ok Ok, vamos a cambiar A la otra Mejor Ok ¿A dónde vas, culero? ¿A dónde vas, güey? Ya te están chingando Se lo están chingando No mames Golpeamos al enemigo No mames Le están dando una putiza Vamos compañeros Vamos a ver si le puedo dar un pinche torpedazo a la verde Oh, no mames Vamos a curarnos, vamos a curarnos Curarnos, curarnos ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Curarnos, curarnos, curarnos Ahí está No Uy Sí Acá Ay, no mames Acá hay más Vamos a lanzarle unos torpedos Torpedos enemigos detectados Vamos a ver si le podemos dar Uy Los esquivó todos No mames Vamos a retroceder Porque se nos está pelando el güey No mames Se está chingando uno Si nos lo estamos chingando ya Se está muriendo el güey A ver, vamos a cambiar A ver ¿Qué hace esta cosita? Ah Estos son misiles Muchos más potentes Ok Creo que ya lo chingamos ¿Sí? Creo que sí Ya Solo ahora faltan estos dos güeyes Uy Sí le pegamos Ahora falta este cabrón Ya se lo chingamos Ya no lo chingamos al güey Vamos a cambiar a torpedos Todos los pinches torpedos Uy Acá ya anda uno Ay güey Hay dos Mamá me están ocultando el pinche Vamos a girar esta porquería Nuestro equipo se acerca A la victoria ¿Dónde se está escondiendo este güey? Uh Ahí está No mames Me están pegando Estos pinches torpedos Dan más Resión Ah sí Su daño es más fuerte Ay no No mames Nada más uno ¿Quién está pegando? Ay papá Torpedos enemigos detectados Ay sí Lo esquivamos Uy No 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 Eso bestia No mames ¿Sí le va a pegar? Uh Sí le pegó No No mames Ya está No mames Me chingó A varios Y ahí nada más está este güey Y acá está otro cabrón Ah todavía puede ganar mi equipo No mames Se lo va a chingar este güey Sí siento que se lo va a chingar Ok Acá hay otro güey Ah no es el mismo Oh pendejo No No mames ¿Qué? ¿Ganamos? Ahí está No mames Perdimos Por poco Cabrón Qué decepción Qué decepción Ok Vamos a ver Vamos a regresarnos Ok Creo que Creo que hasta aquí Le voy a dejar el video Si les gustó Puedo volver a hacer Otro video Me lo pueden hacer Saber en la caja de comentarios Y hasta aquí Le voy a dejar este juego La verdad Si me gustó bastante Tiene su Su No sé qué Qué sé yo Bueno Sin más que decirles Hasta la próxima No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar